Querida joven, ¿quieres participar de una experiencia misionera diferente? La Comisión de Misiones y el equipo de jóvenes misioneros te invitan a participar Del Campamento Juvenil Misionero 2018 Del 26 al 30 de diciembre en la Parroquia San Pedro de Cipecipe en la Comunidad Amiraya Partiremos este 26 de diciembre a las 8 de la mañana en la Plaza La Corazonistas, Plaza Bolívar de Quillacoyo y Vinto El costo es de 60 bolivianos, prepara tu mochila misionera Debes traer tu biblia, tu cuaderno, tu plato, tu cuchara, tu taza, tu sleeping, tu carpa, tus implementos de higiene personal, ropa muy cómoda y no te olvides de tu botella de agua Para mayor información puedes llamar al 450-3556 o visita nuestra página de Facebook, Misiones OMP Cochabamba También visítanos en la oficina de Misiones, en el arzobispado Tercer Piso Joven en Misión, adelante, siempre adelante ¡Te esperamos!